La tercera edición del concurso literario escolar Carta a un militar español ha vuelto a ser un éxito, ya que han participado un total de 235 centros docentes de todo el país. Bajo el lema Héroes de España, cada alumno tenía que escoger un personaje histórico y expresar su opinión sobre su hazaña, su vida y la repercusión desde una perspectiva atemporal. El ganador ha sido Adrià Ibáñez del Institut de Trem en Lleida, por su carta dedicada a Agustina de Aragón, en la que evoca y ensalza su valiente actuación contra los franceses en el asedio a Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. A lo largo de la carta, Adrià Ibáñez va recreando la gesta de esta heroína, desgranando los valores que la acompañaron. Coraje, entrega, justicia, patriotismo. De vez en cuando necesitamos algún que otro cañonazo de valentía, concluye el alumno galardonado, quien ha recibido el premio de manos del ministro de Defensa en Funciones, Pedro Morenés. Y le quiero dar las gracias porque estos son los frutos de una enseñanza. Y por lo tanto, gracias muy especiales, porque si bien aquí hoy hay tres alumnos, han sido más o seis mil y pico los que han concursado. Siga usted inculcando a su gente estos valores, porque de esa manera garantizaremos el mejor futuro para España y para todos los españoles. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este acto tan entrañable como es la entrega de estos premios. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos